Ay, 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 yo me voy Hoy sin querer me he vuelto a equivocar Creí que todo iba bien pero no fue verdad Parece que no me acabo de enterar Que para mentir es mejor callar No estamos en una crisis económica Tenemos alguna dificultad que nos viene de fuera La economía, por tanto, ha crecido muy bien en los últimos cuatro años Y ahora está en un periodo de desaceleración No de crisis Haciendo uso de un simel futbolístico Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura En la Champions League de la economía mundial Tenemos un frenazo muy importante Las turbulencias económicas Que prefiero hablar de turbulencias que de crisis Me parece que la palabra crisis es un poco pregaturos Yo creo que lo que hay es una cierta desaceleración Unos factores externos Y a veces algunos problemas generados internamente Y algunos me preocupan Esto lo tengo que decir muy honestamente con todos mis respetos En algunos casos tengo la sensación, señor Pizarro, que ustedes están convocando a la crisis Se pueden ver contaminados por una descripción general Tal que algunos quieren hacer de una crisis generalizada Que no es una crisis generalizada Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí 24, yo creo que es Y algunas otras Indirectamente Nosotros no hemos negado nunca la crisis No estamos en una crisis económica Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les muestra Es mentiroso, ese hombre es mentiroso 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 Nosotros no hemos negado nunca la crisis Es mentiroso, ese hombre es mentiroso Che me ha niñado, che me ha niñado, che me ha niñado, che me ha niñado, que me ha niñado, que me ha niñado, preparito y devenao ¡La, la, 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 la Tropecé de nuevo y con la misma piedra Por construir castillos en el aire La conclusión es clara y contundente Lo condenaron por su chifladura A convivir de nuevo con la gente Vestido de cordu Por construir castillos en el aire A pleno sol con nubes de algodón En un lugar a donde nunca nadie Pudo llegar usando la razón Una mentira que te haga feliz Vale más que una verdad que te amargue la vida Tienes la mentira encadenada a tu palabra Se derrumba todo y yo sigo estando quieto Eso es todo amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!